¿Ya tú le llenaste eso? Ya le viene la bolsa Ah, ok, pues está bien Si lo llenaste, relax Porque es para ponerlo en file Y entonces después de hoy Ellos te van a A schedule tu clase Personal con Tu cita con Dr. Kimberly Todavía no has tenido esa No, pero yo entro con ella O alguien que O él entra o algo Así lo tienes en el español Lo vas a tener en la semana que viene Sí, porque esta clase Es un requisito para tú tener Tu clase de uno con uno Con ella Ok, ok Y llenaste esos papeles ya, ¿verdad? La forma en que te nos van a enseñar La más a las otras fotos Las radiografías Y la clase de la Más tienes Ah, ok, pues tú estás el día Estás ahí Ok, pues entonces ya sabes Esto es un preámbulo Y la clase de Obviamente tú tienes que llenar Esas dos hojas Para que nos tengamos en file Y entonces una vez Te vemos esas hojas en file Entonces te podemos poner en un horario Ok, la semana que viene O lo demás Entonces, esto es lo primero Que es lo que yo le digo Este es el slide De los equipos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto que está aquí Cada uno tiene su esencial ¿Verdad? La Biblia viene siendo ¿Verdad? Nuestro esencial Número que Uno, ¿verdad? No se misa la mente Mantener Hay esto hierro ¿Verdad? la oportunidad de ir a un fast food. ¿Cómo escoger, dependiendo del restaurante, qué tipo de comida, qué tipo de plato que te vaya a mantener en el avanzado? Inclusive, pues puedo pedir este pedazo de carne, pero entonces voy a eliminar los sites, los acompañantes, vamos a cambiarlos por vegetales, vamos a cambiarlos por... Y te va diciendo, dependiendo del restaurante qué hora, de comida rápida, qué opciones puede tener. Estos libros son súper importantes, estos tres libros. Realmente lo son. Cuando hablo de la Biblia, escoge un phrase o un quote que te llegue o que realmente tú conectes con él. Yo tengo muchos y tú mismo vas a ver dónde más tú te pasas. Si te lo puedes poner en el baño, en el espejo, ¿dónde qué? Mientras te lavas la boca todas las mañanas lo puedes leer y es como un wake lo puedes leer al buen día, ¿verdad? Lo puedes tener en el carro, en la wallet, donde sea. Mucha gente lo tiene, como se pasa en el teléfono, pues lo tienen de background. Donde sea que te funcione para tú mantener de qué? Enfocado en lo que estamos queriendo lograr. Esto obviamente es otra herramienta esencial, porque obviamente muchas de las veces hablamos de batidas o de licuado. Esto es un Vitamix. No es el Ninja, no es el Magic Bullet, aunque el Magic Bullet y el Ninja sí funcionan y te van a ayudar. El Vitamix lo que sucede es que obviamente es más fuerte, más potente. So, ahí puedes hacer otros platos, ya sea tortilla soup o puedes hacer este mantecado. Eso lo va a moler todo. Hice una batida los otros días y le añadí unos coffee beans. Y obviamente, cuando terminaste que empezaste a beber, no sabías ni dónde estaba el coffee bean. ¿Por qué? Porque lo pulverizan completamente. Pero si la economía no estaba para comprar un Vitamix, pues un Magic Bullet, un Ninja, va a poder ayudarte con eso. A menos que sea que esté haciendo juicing, que entonces es completamente distinto. No me imaginas que hay una paciente que está haciendo juicing con el Magic Bullet y entonces obviamente lo que estaba era masticando en vegetales. Le dije, no, sí, bendito, así no te vas a beber ni la mitad. Ok, así que Vitamix, Bullet, si vamos a estar haciendo licuado, si vas a estar haciendo juicing, cómprate un juicer. Nosotros tenemos el Nutri Bullet. El Nutri Bullet, ya, yo tengo el Magic Bullet. Sí, lo muestro muy bien. Sí, no, exacto. Ahora, si vas a hacer juicing, coge el juicer, porque el Magic Bullet lo que vas a hacer es a masticar, como que él dice, el vegetal, y entonces no va a ser agradable para tu bebértelo, ni no masticarlo. Por ende, le vas a coger... No queremos que le cojas jodio, queremos que lo quieras, ¿verdad? Obviamente esto, bien importante, si no lo tenemos, no hay excusa, lo tienes. ¿Por qué? Porque se te da una vez tú empiezas aquí. Entonces, esos plastiquitos, yo quisiera que ustedes me dijeran que en su casa no están en los plastiquitos todavía. Los estamos usando, ¿verdad? Sí, ok, ok. Ya sí, ya tú y yo hemos hablado de anda, de Willy Wonka, construyendo un equipo. Bueno, si construyes uno, bueno, me avisa. Tracción, obviamente ya tú sabes dónde lo vamos a poner, le puedes ir diciendo que voy a ir por encima de eso. Lo más importante es que te mantengas, ¿qué? Conectado. Este es un papel que se te da cuando tú empiezas de paciente nuevo, ¿verdad? Y se te dan todos los eventos de aquí hasta final de año que hay en la, ¿verdad? Hasta diciembre de lo que hay en la oficina. ¿Por qué? Porque siempre estamos dando, siempre estamos equipando a nuestros pacientes, ya sea con charlas, ya sea con makeovers, ya sea con ida de compra, como vamos a ir hoy, ya sea con estas clases. O sea, siempre los estamos que manteniendo conectados en todo momento para que así tengan los mayores resultados. Y esta, que de hecho el lunes pasado tuvimos la charla de cómo dormir bien, obviamente tú quieres mantener tu columna que es derechita. O sea, del ladito, boca abajo no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque estoy creando, preparando, estoy creando sus pulsaciones ya, ¿verdad? No queremos eso. O sea, boca arriba viene siendo tu mejor para que puedas poner esos rolitos o esas, o los wedges, en caso de que estés perdiendo lo que tengas. Eso y eso. Y si no, pues de lado viene siendo tu otra mejor opción, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo próximo? Ya ustedes saben, ya se te acerca la consulta. Obviamente para ese día trata de haber leído los capítulos 1 a 4 del libro de nutrición, ¿verdad? Y el 9 del libro del crucero. Porque ella te va a pasar a hacer, es un hit, ¿verdad? Trae bolígrafo, trae libreta, ¿por qué? Porque ella, dependiendo de dónde tú estás, ella te va a llegar a dónde tú estás y vamos a decir, ok, estos son los próximos pasos a seguir y ahora en adelante esto es lo que vas a estar haciendo. Aquí viene eso, lo que tiene que leer. No, lo que tiene que leer es el capítulo 9 de este libro y capítulos 1 y 4 de este libro. 1 y 4 de nutrición, 9 de este. ¿Ok? Ahí está. Capítulo 1 y 4 del libro de nutrición, capítulo 9 del New Shows. Entonces, ¿cómo vas a priorizar? Mucha gente dice, bueno ya, como quien dice, me hice paciente, acabo de invertir una cantidad de dinero grande, ¿verdad? En mi proceso y el próximo es, ¿cómo voy ahora a priorizar lo demás? ¿Cómo voy a invertir mi dinero para poder tener los mejores resultados? Y esto es lo que va. Comenzas con que maximizar tu mente, que eso ya lo hiciste, con convertirte en paciente y empezar a tener tu sistema nervioso trabajando al máximo posible, ¿verdad? Obviamente mantenerte conectado, como ya hablamos, porque mientras más actividades tú vengas de la oficina, más vas a entender, más vas a comprender por qué son las cosas, cómo se hacen y el por qué las hacemos, ¿ok? Obviamente ya estás entendiendo cómo trabaja el sistema nervioso, les recuerdo que los instructores, los ingenieros dijeron que los alcos, que eran las estructuras más estables, más fuertes que tenemos. Dios no nos hizo de casualidad, Dios nos hizo perfectos porque creó tres alcos que protegen ese sistema nervioso, ¿ok? Así que tenemos que estar bien pendientes, que obviamente siempre hay que mantener nuestro sistema nervioso central, trabajando al máximo y eso, tú lo vas a ayudar haciendo qué? tus ejercicios en tu casa, tú vienes y te ajustas aquí, perfecto, pero la mayor corrección cervical y en la columna la vas a conseguir, cuán comprometido tú estás con los pasos a seguir los ejercicios que tenemos en tu casa. Entonces, muchas veces yo empiezo esta clase y me dicen, y hago el chistecito de que no nos han sacado, ¿eh? Y te digo, 80% se empiezan a reír, y ya yo sé, porque es que todo el mundo hace lo mismo. Inclusive los libros andan aquí adentro todavía, es súper molesto, ¿verdad? Si estamos en ese punto, no tienen que contestarme, pero si estamos ahí, hoy es un qué? Una señal, un alto, para, pausa, para que tú vuelvas y reenfoques tu energía a lo que tienes que hacer. Abre ese libro, abre los dos libros, abre el DVD, sácale el plastiquito al DVD del ejercicio, ¿ok? Son dos DVD, son 12 minutos, enfócate en hacerlo porque vas a tener resultados, ¿ok? Entonces, no sé si ven aquí, esta es la atracción en la puerta. Muchas veces, si no lo ponemos en un lugar donde sea incómodo, o sea feo, ¿verdad? Que te afera, pues no lo vas a hacer, porque si la escondes mucho y la guardas bien lindo, así mismo se quedó. Sin embargo, yo voy caminando, la mía está en la puerta y sugerí, lo han ido a mi casa y lo saben. No es lo más lindo, no es lo más que decora la sala. Sin embargo, es eficiente para mí, es productivo, ¿por qué? Porque yo la veo y digo, ay, está bien, déjame darle 10. Y hago mis 10 y sigo caminando mis cosas y de momento vuelvo y le paso por el lado a la posa esta y hago, déjame hacerle 10 más, ¿ok? Y ya se te está convirtiendo en que hay una rutina. Ya yo me levanto por la mañana y cuando tengo que cerrar la puerta para irme, la cerré, hice 1040 y con él mismo salí por la casa. Y por las noches, antes de irme a dormir, como tengo que volver a abrir la puerta, las hago y por ahí mismo seguí. Los rolitos, no los cuadres muy lejos, déjalo de decoración en la cama. ¿Para qué? Porque ya están ahí. Entonces te acostaste, estás en la almohada y dices, pero es que el rolito está ahí. Entonces puedes llegar a hacer esto, cámbial, ponle el rolito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedas comenzar durmiendo, empieces a lograr hacer esos cambios en la curva del cuello y de la espalda. Si por la noche te dio con virarte, pues ya tienes la almohada ahí también. Lo que haces es que cojas el dedo, lo tiraste y seguiste durmiendo tranquilo. Pero si no los pones a la mano, créeme que no lo vas a hacer, ¿ok? A mí me gusta darle esos tips. Y te puedes usar toda la noche entonces. Toda la noche. Aquí hay gente que duerme con los rolitos. Ese es el propósito. Tú empiezas, estos son los rolitos. Tú empiezas con el más chiquito en la espalda baja, el más gordito en el cuello, dependiendo si es tu caso. En mi caso yo no uso el de la espalda baja porque no lo necesito. Pero tú quieres tu hormigo acá arriba. Tú quieres que este bolito esté aquí, ¿ves? Y que esta parte de la cabeza esté tocando la cama. ¿A qué me prefiero con eso? Fíjense que esto es mi cama. Si yo pongo esto aquí, ¿verdad? ¿Ves cómo está tocando mi cabeza aquí? Si mi cabeza se queda aquí, ¿ves? Que está colgando. Dime que es todo lo mismo, que si yo lo quito me quedo así como el headwash. Eso no es lo que tú quieres. Tú quieres ponerlo, pero tú quieres asegurarte que tu parte de arriba de la cabeza está tocando, ¿qué? En la cama, para que entonces estés creando esa curva que es lo que estamos trabajando. ¿Ok? Los rolitos en la cama, la atracción en la puerta, donde sea, las pesas. Yo sé que esto sí que es feo, que para que te vean, que esto que lo otro. La salgo por encima de todos los fashion statements que van a poner por ahí. Entonces yo pues la uso cuando voy a caminar los perros. Hay gente que te mira mal, hay gente que te mira y se ríe. Sin embargo, yo estoy haciendo mis 10 minutos de pesa, mis 10, 15 minutos de pesa porque eso no hay que hacer. ¿Ok? Una vez tú entiendas el por qué, lo haces. ¿Se acuerdan cuando hablaban en el seminario de, una vez tú consigues el gran por qué, vas a poder ir sobrepasar cualquier coco? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de nutrición, estos son los primeros pasos que vamos a estar haciendo. Vamos a dejarlo aquí. Primero hay que cambiar las carnes y los lácteos. Acá me refiero con eso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las carnes grass-fed o las carnes que no tienen hormonas, que no tienen antibióticos versus los lácteos? Cambia tus dirty dozens y los dirty dozens. Ese papel lo tienen en el... Eso, tú lo tienes ya ahí. Este mismo lo tienes. La diferencia del dirty dozens es que ahí te va a enseñar los alimentos que, porque están cubiertos con pesticidas, o porque, pues para que se desarrolle el producto hay que, ellos escon, ¿verdad?, fumigar en todo momento para que salga ese producto. Pues ya tú saben que esos químicos, ese pesticida que cayó, cayó en la tierra y por ahí monta la raíz, vuelve otra vez y cae un don de aquí el fruto. So, obviamente, el dirty dozens lo que te va a decir es los que tú puedes comprar, ¿verdad?, que no tienen que ser orgánicos, porque no necesariamente pasaron por eso. Y los que sí tienen que comprar orgánicos para que elimines, ¿verdad?, toxinas, elimines esos pesticidas. So, cuando hablamos de las carnes, ustedes me van a decir cuál es la diferencia de este picture y este picture. Son vacas en los dos. Son los mismos animales. Entonces, lo que tenemos que hacer es unaιαquilismada. Además, sin embargo, esta es una cruel realidad de hoy día, ¿verdad? Antes y en el pasado, todo el mundo era así. Pero, ¿qué sucedió?, la economía empieza ¿qué?, por una semana los granjeros dicen, la vaca no me está pesando tanto, ¿verdad? Cuando la voy a vender no le estoy sacando tanto. Y esto que está pasando aquí es que ahora nuestros animales comen ¿qué? La vaca no está diseñada para comer maíz, la vaca está diseñada para comer ¿qué? Pasto. Entonces, ¿qué sucede? Ellas comen maíz, maíz es un inflamatorio natural, te inflaman por dentro, te empiezas a crear esas grasas y todo lo demás, y ahora de la nada las vacas pesan 100 libras más o lo que sea, y el granjero pues obviamente tiene su porción de dinero pues un poquito más grande. Entonces nosotros lo indicamos, comenzamos a decir goritos con las tortillas. Pues, lo dijiste tú, no lo dije yo, pero igual nosotros los goricos con el arroz. Así que estamos, todos tenemos ese único ingrediente que... Así que, pero en mi caso ya te voy a decir algo, yo era arrocera el lunes a domingo, se come arroz en mi... Y bastantito, bastantito, las porciones grandes, pero empecé con el plan avanzado, y vas a ver que hice arroz de coliflor. Y no es otra cosa que picar el coliflor en cantitos, lo tiras al centén y lo vas a hacer igual que el arroz, y te vas a ver igual que el arroz. Así que, bueno, no me estoy metiendo al carbohidrato, no me estoy metiendo al almidón, y lo que estoy es comiéndome un bailebre, sencillamente lo hice de otra forma. Y te vas a ver igual que el arroz. Ahora yo compro, ahora yo me como mi pedacito de carne, hago mis frijoles, negro, con todo bien orgánico, y el arroz, en vez de comprar arroz, lo que hice es que compro la cabezal de coliflor, lo picas, y te queda arroz, coliflor, como si lo hubieras hecho... Pero lo picas crudo o lo picas así? Crudo. Sí, tú vas a picarlo, si tienes un food processor o algo así, o en el mismo Magic Bullet, pícalo en chunks. Ok. Y lo pones adentro, brr, 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 y tú lo vas a ver que se va a ir poniendo como el cantito, grandecito. Y de ahí lo tiras al sartén, un poquito de mantequilla, ajo, cebolla, celery, y tú tienes arroz, que es el carbohidrato, y entonces ¿qué sucede? Esa sensación de que, ay, quiero comer arroz a bichuelas, ahora ya la puedo, tú sabes, confirmar y decirle, ay ya, ya se me fue el creíble. ¿Por qué? Porque me comí algo parecido a lo que yo comía antes, más sin embargo, mucho más nutritivo, mucho más saludable, sin que me tenga que tenerlo. ¿Y la quinoa, que es parecido al arroz? La quinoa es mucho más saludable que el arroz, sí, pero sigue siendo un grado. La quinoa es orgánica, es un mejor, o sea, si tú me vas a decir, ¿qué es como quinoa, o este, barro? Quinoa. Quinoa. Pues no es que se me va a llenar, si te fijas, son semillitas chiquititas, pero no tienes ni que comer mucho y te va a llenar igual. Es mi recomendación, yo sigo, obviamente, mi primera opción sería el coliflor, pícalo y hazlo así. Es mucho más saludable. Porque es vegetal, pero la quinoa sigue siendo un grano orgánico, va a inflamar menos, pero sigue siendo un grano. Pero eso está bien como para mis hijos, ¿no? Sí, sí, o sea, la quinoa es buena. Pero en el caso del que estamos tratando de revertir una condición y de... Pues ahí yo diría, no, es por el coliflo. Inclusive yo creo que si le hacen el coliflo a tu nena, o ni les ponen las habichuelitas por el lado de los hijos, yo creo que les va a cortar el... Pero eso es lo primero que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque la carne, tú por más que la compres en el supermercado y la coges y la laves con agua, una vez el antibiótico y las hormonas y todo eso están dentro de la carne, hay manera de que tú limpies eso, ¿ok? Por eso es que siempre tenemos que escoger, o siempre que podamos, ¿verdad? Tenemos que escoger la carne que sea alimentada por el pato, nada de pesticidas, nada de antibióticos, porque es lo que vas a estar eliminando de tu cuerpo. ¿Ves? Así es como ellos comen. Sí. Eso no, ¿verdad? No es lo que se supone. Es esto, lo que se supone que veamos. Y en los pueblos comien por ese campo. No, antes, por eso digo, en el pasado, esto es lo que se veía. No, esto lo diría en donde yo soy, comen así. Comen así, ¿verdad? Pues, ya saben que allá están comiendo más saludable que acá ahora mismo. El Changer Dirty Dozen, que fue lo que les hablé del papelito que ambos tienen. El, vas a ver qué dice Dirty Dozen en Clean Fifteen. Los Clean Fifteen es que no necesariamente tienen que comprar los orgánicos. ¿Por qué? Porque no vienen, no están, este, fumigados, por ende no tienen esos pesticidas, los pueden comprar que no sean orgánicos. Pero los demás sí, por favor, hay que comprar los orgánicos, ¿ok? Clean Fifteen lo van a ver, cebolla, maíz, piña, aguacate, espárragos. Todas estas no las tenemos que comprar en orgánica. Eso es una forma de, ¿qué? De salvar un poquito de dinerito para poderlo invertir en esas carnes o en esos lácteos que queremos eliminar. Cuando hablé de lácteos, no queremos leche de ningún tipo de vaca, ni 50%, ni 2%, ni skin, nada de eso. ¿Por qué? Porque está lleno de antibióticos, de, ¿sabes? Salió un artículo que decía todo lo que tiene la leche ahora mismo de la vaca y tú no quieres dormir, ¿sabes? La mía primera. Que hasta infección, bacterias, puja, vía, o sea, que estamos bebiendo, ¿sabes? Sabe rica, porque sabe rica, pero, pero a qué precio estamos pagando ese sabor por en realidad lo que estoy creando dentro de mí. ¿Por qué? Porque es uno de los alimentos que ahora mismo nos está inflamando tanto. Por eso es que hay tanta gente padeciendo del estómago, padeciendo del colon, ¿por qué? Porque está inflamando y comiéndose todo eso conmigo. ¿Por qué? Yo no tomo leche, yo nunca he tomado leche. Pues qué bueno. Pero si la vas a beber, estas son mis opciones. Leche de coco, number one. ¿Cómo te fue con la leche de almendra ayer? ¿La hiciste? A noche le di la sorpresa a ella. A noche le hice. Ah, pero tengo que preguntarle a Marta cómo, si le gustó. Hizo leche de almendra él solito. Compró la almendra, la puso a remojar en agua, después la molió y hizo leche. Hice también, no sé cómo se llama, cómo sea la palabra recuadra para lo que, la crema de... Ah, hizo, ah, hizo, este, mantequilla de almendra para los panes. Pero hecha en casa. Wow. Le hice dos, hice una dulce y una salana. Muy bien. Tú ves, y dime que... Eso nada más, porque a mí lo quisiste un montón. Sí. Eso te va a durar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, pero eran muchas personas en tu casa. Vamos a darle beneficio a la duda. Sí. Pero sí, leche de almendra habían siendo mi segunda. Nada de leche de vaca, nada de leche de soya. ¿Por qué? Porque es lo mismo. ¿Ok? Así que eso lo queremos eliminar. ¿Cuál es la primera leche? La de coco. Coco. O almendra. Están iguales. Están ahí. Hay gente que no le gusta el coco y cogen la de coco. Hay gente que no le gusta la almendra y cogen la de coco. A mí me gustan las doce y yo le agite el caldo. ¿Para qué? Para no aburrirme. Porque los sabores son como un poquito distintos. Pero el día, la semana que compro mantequilla de almendra, pues compro la leche de coco. Y el día, la semana que compro la leche de coco de almendra, no compro la mantequilla de almendra, la compro de coco. Esas son mis formas de mantenerme en la lista sin tener que poner los sabores a sufrir. Dirty Doce. Entonces, Dirty Doce, estos sí son los que son fumigados, les tiran cosas, ponen de pesticidas, hay que cambiarlas. Eso no quieres comprar orgánicos en todo momento. ¿Ok? Y el tercer paso con relación a la nutrición viene siendo añadir las vitaminas, que vienen siendo las multivitaminas, tanto para él o para ella. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, por más orgánico que uno coma ahora mismo, en la forma en que está el mundo ahora mismo corriendo, nosotros como seres humanos estamos bien deficientes en muchos de nuestros minerales. Especialmente el magnesio, especialmente las vitaminas D, A, por eso es que nosotros hemos llegado a unas conclusiones. Y unos suplementos que son realmente naturales, gluten free, todo el tiempo viene siendo de que de la hoja o de la proteína animal o de planta, pero que es natural y orgánica. Para, obviamente, darles un producto que realmente va a poder nivelar toda esa deficiencia. Este es nuestro tercer paso en cuanto a la nutrición. El primero era cambiar nuestras carnes y lácteos. Segundo, el dirty dozen. Saber cuáles puedo comprar no orgánicos para poder mejorar el dinerito ahí. ¿Ok? Y los vas a invertir, maybe, en un suplemento vital. ¿Ok? Obviamente, la vitamina D3, que ustedes ya la conocen, la diferencia de la vitamina D3 de nosotros es que viene ya con probióticos. Lo pueden ver aquí. ¿Ok? ¿Y qué hace el probiótico? El probiótico está en tu flora del estómago. So, él es el que está a cargo de absorber, cuando tú ingieres ese suplemento, al ya venir en la cápsula con el probiótico, ¿qué sucede? Tú no la vas a eliminar. Tú vas a poder absorber todo ese calcio completamente. D3, que es la fórmula química, que realmente el cuerpo la absorbe sin tener que pasar por ningún otro pathway y energía de que vaya a cambiar de nada. ¿Ok? Por eso nosotros recomendamos esta vitamina D, especialmente la de nosotros, porque sabemos que es la composición química necesaria, con los probióticos necesarios para que puedas absorber completamente esa. De hecho, una sola cápsula de nosotros, que yo sé que tú vas a Salmo a Costco y compras el bote de calcio D3 y te llegan mil pastillas. Pero cuando uno viene y mira los ingredientes, la cantidad de D3 no llega ni a 1.500 ayer. Sin embargo, una pastillita de nosotros, 5.000 ayer, una sola. Por eso hacemos una dieta, porque es alta en vitamina D3. ¿Y por qué? ¿Qué dice aquí? Reduce el cáncer. Reduce el cáncer un 37%, ¿ok? Cuando nos exponemos a la luz, al sol, ahora que viene el verano, aprovechen esos breakers que tengan que el sol salga, porque mientras más D3 que tú tengas en el cuerpo, mejor tu sistema inmune. Reduce el sistema cáncer. ¿Por qué no? ¿Ok? Esta tablita, y ven lo que les quiero, viene aquí, ¿verdad? Que dice que aumenta un 77% el reducir el cáncer. Esa tablita que ven aquí, si ven acá, son las condiciones. Condición del colon, cáncer en el seno, cáncer de todos los tipos de cáncer que existen, ¿verdad? Está también ataques de corazón, múltiple esclerosis, pero ¿a qué lo puse aquí? Estas son todas las condiciones, y esto aquí arriba es la cantidad de vitamina D que se necesita. En el mundo, ahora mismo dicen que cuando tú tienes 30, ¿verdad? Que tus valores de calcio estén en 30 o más, está bien. Pero entonces, si eso fuera verdad, y yo llego aquí a 30, ¿verdad? Este es 30. La única condición que ahora mismo yo estoy previniendo es ¿cuál? Si tienes el potencial ricketts. ¿Qué suerte las 2-Cinssas? No es posible que la mentira para la mentira de 1-Cinssas. Porque hay un 2-Cinssas, que te hace 1-Cinssas. Y te hace un 3-Cinssas. ¡Muchas gracias! Entonces, las cosas están interesadas. Por eso es que nosotros siempre enfocamos 5.000 ajus, ¿para qué? Para subir ese nivel de D3 a 70 o más. Porque entonces si tú lo subes a 70 o más, entonces tú estás previniendo todas estas condiciones. Ya sea diabetes, ya sea cáncer, ya sea colon, ya sea riñones, ataques cardíacos, múltiplo esclerosis, lo que sea. ¿Por qué? Porque mira dónde están todas ellas. Ellas rondan entre los 30 y los 58. ¿Ok? Así que vitamina D3, calcio, la queremos de 70 o más. Y eso lo vas a poder hacer, bebiéndote tu suplemento vitamínico de D3 lo más eficiente posible. Y cada vez que tú tengas una oportunidad de hacer ese sol, de coger esa oportunidad de llenarte la vitamina D3 de otra forma, igual lo haces. ¿Ok? Entonces el otro de las vitaminas, ya te dije que está el multivitamínico, el suplemento. Está la vitamina D3 y está el omega. ¿Ok? El perfecto omega. ¿Por qué? Porque vamos a San, vamos a Costco, compramos el potón otra vez de omega. Además, sin embargo, no tienen el racionamiento de 3, omega 3, omega 6, que uno necesita. ¿Qué sucede? Si tú tienes más del 6, vas a empezar a desarrollar inflamación. Eso es lo que tú no quieres. Quieres que el ratio, ahora mismo, el ratio se supone que sea 2 a 1. En el mundo de Estados Unidos, ahora mismo, están 33 a 1. No hay ni, no estamos ni cerca. Entonces, ¿qué sucede? 33 a 1, estás creando inflamación, estás creando artritis, estás creando diabetes, estás creando cáncer. ¿Por qué? Porque todo eso es inflamación por dentro. O sea, tú quieres beber omega, pero beberlo en la porción correcta para que crees bajar la inflamación, no subir la inflamación. ¿Ok? Lo otro por lo que digo eso es, porque esto es una foto de lo que es la membrana celular y la buena grasa. Seguro cuando en el seminario, yo hablé, dígase que esa célula viene siendo lo que está dentro de los dos más. ¿Verdad? Si yo no tengo las grasas buenas alrededor de mi membrana celular, ¿alimentos pueden entrar? No. No. Porque si lo que hay es grasas malas, alimentos no van a poder entrar, nutrientes no van a poder entrar, la célula no las va a poder absorber. Pero lo triste del caso es que así mismo como no puede absorber nutrientes, tampoco va a poder, ¿qué? Eliminar, ¿qué? Toxina. Porque está encapsulada. Es como si la hubieran envuelto en papel serrán y ahí se quedó. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a beber omega o logras nivelar o balancear tu omega, esa grasa empieza a disiparse para que la grasa buena empiece a tubulir esa membrana celular. Entonces, ahora, tú sí, tu cuerpo está diseñado y está ahora ready para poder absorber los nutrientes, pero también eliminar las toxinas. ¿Ok? Entonces, es la diferencia de cuando tenemos la membrana o estamos bien tóxicos por dentro versus cuando ya entonces lograste limpiar, a nivel cerebral están las células trabajando de la manera correcta y entonces los nutrientes están pudiendo entrar y las toxinas están pudiendo salir. ¿Ok? Entonces, por eso, mi recomendación, obviamente, en la lista, multivitaminas primero, vitamina D segundo, pero si hay todavía, en cuanto al budget que estábamos hablando, pues omega 3 sería el próximo. Cuando hablamos de las grasas malas y grasas dañadas, hablamos de lo de las grasas trans fat, que entonces es que ahora, últimamente, pues lo que hacen es que te dicen trans fat free, ¿verdad? Pero es triste el caso porque nos están mintiendo, porque lo que hicieron fue que hicieron una ley donde si tiene trans fat, pero es de 500 kiligramos o menos, ellos no necesariamente te lo quieren poner en la etiqueta. Y lo que hacen es que te escriben trans fat free. Pero sí, todavía lo tienen. Por eso es que siempre hay que leer la etiqueta. Cuando vas a un ingrediente, te dice hydrogenated oil or talara, y ahí tú dices, ah, no hay trans fat. ¡Ay, trans fat! Lo que pasa es que no está la cantidad que necesariamente necesita estar en una etiqueta. ¿Ok? Estos son los aceites que se hacen, ¿qué? En industria. Aquí están los aceites rancios, los aceites hidrogenados, los aceites vegetales, todo eso. Aunque diga aceite vegetal, se conoce el nombre como aceite vegetal, de vegetal no tiene nada. Todo está hecho en una fábrica. ¿Ok? Crisco es un buen ejemplo de esto. Así que este es el que tú no quieres tener en tu casa. ¿Ok? Ustedes saben que afuera en la oficina está el ananquelito de... Cuando tienes las cosas que sí deberías de comprar versus las que no. Toma una foto. ¿Para qué? Para que la tengas contigo cuando vas al supermercado. Si no estás conmigo en el día de compra, por lo menos a la... Ah, ok. Espérate, esta no. ¿Por qué? Porque aceites como este es lo que tú no quieres tener. Una vez que tú te comas, esto es otro estudio que salió, unas papitas fritas, ¿verdad? Están hechas casi siempre con qué? Con ese tipo de aceite. Tu cuerpo se tarda 90 días en poder digerir una papita frita. Vamos a decir un bolsito pequeño de papitas fritas de un fast food. Tú te tardas 90 días en digerir eso. Por eso es que tú ves el de McDonald's, lleva años ahí, no le ha entrado ni... No le ha entrado ni moscas. ¿Verdad? Entonces, después que logras digerirlo, como el cuerpo se sufrió digerir todo ese aceite, entonces necesita 90 días más para poder regenerar su flora, poder regenerar las paredes otra vez, que dañó mientras podía digerir eso. Así que, ¿aceite de rancio? ¿Aceite de vegetales de este? No. ¿Qué queremos? Aceite de coco, aceite de grape seed, de oliva, extra virgin olive oil, esos tipos, sí. ¿Por qué? Porque esta es la forma que el cuerpo la va a poder absorber para mantener esa grasa buena en la célula, como hablábamos ya contado, pero a la última vez la podamos, obviamente, digerir sin causar daños a nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, y obviamente lo que estamos tú y yo, que estamos viendo todos los días, que es el Perfect Protein y el Max Green, hoy hay gente que yo por lo menos lo estoy haciendo con el plant, que es la diferencia. La diferencia entre este y el plant es que una, la fuente, ¿verdad?, o el recurso de proteína, viene de vacas que comen pasto, ¿verdad?, de la buena, y la que está en el kickstart, que es la que tú y yo estamos haciendo, esa viene en base, la proteína está en base de plantas, esa es la única diferencia. Una es planta animal, la otra es proteína animal, la otra es proteína de una planta. Pero ambas son buenísimas, miles de recetas en los libros, como les dije, para que no se aburran del sabor y en realidad podamos continuar en la dieta sin tener el que quema. Es verdad, exactamente. ¿Ok? Entonces, esto es otro de las cosas que yo digo, esto es importante que lo hagan. ¿Ok? ¿Quién va a hacer la compra? ¿Quién va a planear las comidas? ¿Quién va a prepararlas? ¿Quién cocina? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que desde que puse ese slider y empezamos a hablar, si tú logras separar quién, pa' quién, vamos a hacerlo, se convierte en qué, en una actividad qué? Familiar. Entonces, tú puedes poner a tus nenas, ok, tú vas a picar esto, o tú vas a limpiar, a lavar estos vegetales, te vas a ver, anda Marta por acá, no, yo estoy cocinando esto, allá Fernando está haciendo la mantequilla, la leche, las almendras, y se convierte en qué, en una actividad familiar, donde ahora todo el mundo va aprendiendo, porque los nenes tuyos también van a ir aprendiendo, y entonces vas, como quien dice, desarrollando una calidad mejor de vida para ti, para tu familia, para el futuro de tus niños, porque cuando ellos crezcan, van a hacer lo que copiaron, lo que aprendieron. Entonces, es una manera de poder también, que delegar, y no tener lo que hacer todo tú, para que no te aburras, o digas, no tengo tanto tiempo para comprar, ¿verdad? Sí me sigue, ¿verdad? O sea, obviamente, delegar quién va a hacer la compra, quién va a prepararla, quién va a estar ayudando, quién la cocina es, o sea, es súper importante, ¿ok? Empacas las horas para el próximo día, por eso es que cuando hablábamos ahorita, dijimos, esa lista está muy larga, ¿qué yo hago yo los domingos? Aquí los jueves son libros, ¿verdad? Pues yo nada más tengo los jueves, y los domingos, ¿para hacer qué? Para ir a un día de compra, para coger lo que voy a cocinar, para de una vez coger una porción, ¿qué qué? Que me dé para lunes, martes, miércoles, luego jueves vuelvo y hago compra, entonces hago para viernes, sábado, domingo. Pero es eficiente y es práctico, ¿por qué? Porque si tú lo preparas todo, ya hecho, como dice Marta, ya sea en el freezer o sea en sea products, ¿verdad? Es cuestión de crap and go, es cuestión de que lo cogiste por la mañana y te fuiste, ya sea porque picaste vegetales y tienes un hummus, o picaste unas manzanas y tienes mantequilla de almendras, lo que sea, el snack que sea, que no te vaya a buscar, que no te vaya a dejar sacar, ¿verdad? De no te vaya a dejar salir de la dieta, ¿ok? DVD ya lo hablamos, ¿para qué gastar en un gimnasio cuando tienes un DVD aquí? ¿ok? Y minimizar las toxinas, obviamente el sistema de detoxes es el más importante, es lo que nos va a ayudar. El plan core avanzado que lo hablamos ahorita, antes de que el mismo empezara, vamos a hablar de esto. El core, obviamente te va a dejar comer carbohidratos, y un poquito de azúcar, el avanzado no, ¿ok? Tú quieres empezar en el avanzado, ¿para qué? Para reparar tus hormonas, bajar la inflamación, eliminar condiciones, y luego tú puedas, ¿qué? Cambiar ya hacia el central. Pero esto deberían de ser los planes por el resto de tu vida, deberías de mantenerte, o en el central cuando logres tus metas, y mientras no hayas logrado tus metas, mantenerte en el avanzado. Plan avanzado es para quemar grasas, detoxificación, regular hormonas, y bajar la inflamación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú tienes que primero identificar que tú eres quemador de grasas, quemador de azúcar. Muchas veces dependemos del azúcar para poder obtener energía. Tú quieres convertirte en un quemador de grasas, que tú dependes de las grasas para obtener energía, que hasta durmiendo tú estás quemando grasa. ¿Ok? En el libro vas a tener unos cuestionarios que te van a sacar, por eso es que te mandan a leer del capítulo 1 al 4, porque vas a tener como un pre-examencito de preguntas, donde tú mismo sacas que si eres un quemador de azúcar o un quemador de grasas. ¿Ok? Entonces, la página 41 del libro, ¿ok? Te va a explicar todos los tipos de carbohidratos, cuál es el ínglice, ¿es estar alto, medio, bajito? Y cuál no tiene, cuál es el refinado, ¿ok? Son páginas 44, es muy importante que la leas para que puedas entender qué carbohidratos puedes comer y cuáles no. Entonces, los suplementos, yo te he dado dónde están, se va a salir si necesitan alguno, ya saben. Pero, como les digo, esta parte es bien importante, tomales una foto. Página 103 es la que te va a decir, te va a hablar de cuáles debes de usar versus cuáles no. Son páginas 103 te va a hablar de los ingredientes y obviamente cuando salgamos acá le podemos tomar una foto, en dulzantes, ya había hablado de esto, stevia, salero, yo digo que buenos, malos, peores, que así como hablamos cuando nos vamos de compra, buenos stevia, stevia y salero, ¿ok? si te dice solamente de la hoja de stevia, entonces, averígote. Pero Costco me está trayendo cosas buenas. No te puedo confirmar porque nunca la he leído, pero cuando la compres o vayas a tu casa, mira, miren el ingrediente, ¿qué ingredientes tiene? ¿ok? Entonces, nutrición maximizada, queremos movernos para este lado, y no tanto para este lado, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto lo que hacen es crash, necesitas un monster para mantenerte, se te fue, necesitas un café para mantenerte, se te fue, y lo que hacen es quemando la tiroides, quemando las adrenales, tú no quieres eso, ¿ok? o mantenernos en los naturales, los sanos, es lo que te va a mantener en el camino correcto, ¿verdad? Así que una vez más, tu consulta llega, la semana que viene la tienes, ya llenaste los papeles, acuérdate de leer capítulos 1 al 4 del libro de nutrición, capítulo 9 del Cruze, de haber llenado esto, este, esta es la partecita, el score te va a decir en dónde tú estás, si estás en crisis, si estás frente para una condición, o si estamos bien, estamos mejorando la condición, ese es el por qué te mandan a llenar este, ese cuestionario, ¿ok? Luego de que pasemos a esta primera fase del tratamiento, lo próximo sería lo que serían, Metabolic Maximilizado, que son ya unos exámenes que se te hacen específicos, de orina y de sangre, para mirar cuáles son tus marcadores, minerales y todo, en el cuerpo, cuáles están más eficientes, cuáles tienen de más y hay que bajar, pero ya esto sería el próximo paso, yo sin nunca hablo de esto, hasta que por lo menos pasas esta primera fase de tu tratamiento, en el red folder vas a tener otra, yo no voy por eso, porque obviamente lo tienes aquí para después, pero tienes el calendario, tienes hasta recetas de cómo hacer detergentes saludables, sin que tengan tóxicos, healthy cleaning devices, vas a tener también una lista de los ingredientes tóxicos, vas a tener esta que es muy buena, que tiene que ver con champú, acondicionador, jabones, de dónde lo puedes comprar, o cómo mismo lo puedes hacer a Fernando, que le gusta hacerlo, también te dice cómo hacer las cosas, ok, te di también el slide de las condiciones para que vean los niveles de calcio, y lo otro que me parece que te incluyo aquí es lo del kickstart, que obviamente ya te lo hiciste, y este es tu otro, que tiene que ver, ¿verdad? un plan avanzado, plan central, y te da las posibilidades de proteína, las posibilidades de carbohidratos, las posibilidades de, este es el último, este folder es bien efectivo, y es bien eficiente, si lo corren y usan las, de verdad, vas a tener muchos resultados, ok, así que, por mí, ya yo acabé, si tienen dudas o preguntas, déjame saber, y si no, pues pasamos afuera, y así yo les puedo ir ayudando con los suplementos, si necesitan alguno, o si tienen alguna pregunta de los, de las comidas, de las que se pueden, de las que no, podemos ir ahí afuera y hablar de eso también, ok, si, ok, déjame darle pausa a la cámara, esta que yo, yo no sé ni dónde se le da aquí, nada más desconecta, ay, que ni se apaga ahí, nada más desconecta la mesa, ¿verdad? oh, viene siendo la mejor opción, vámonos bebé, vámonos, a bailar, mira la lista, si, se va a dar, ok, oh, vaya a suera, ay, qué balsón,